5-3-5-3-4-5-6 El teléfono dice que tú no estás Contesta y ven que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás mientras mi cuerpo te desea ya? 5-3-5-3-4-5-6 Ya no vengas que aquí no hay nada que hacer Sin ti aprendí que hay muchas formas de poder vivir Y el teléfono podría olvidar 5-3-5-3-4-5-6 El teléfono dice que tú no estás Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal!